Ya sé que no vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirá jamás Mil años fue de la casa Para borrarte un día No me imagino estarás muy bajón, pero salió tan linda en realidad Estoy bien, estoy contenta porque es lo que estaba diciendo recién a mi viejo, a mi hermano Estoy feliz, la quiero muchísimo a Marce, llegué a conocerla a ella y a su abuela que es un amor Es un personaje Y la verdad que estoy feliz por ella y estoy contenta porque di todo Así que nada, seguir con la música, con la banda Sabemos que laburaron mucho en el tema Que estuvieron, bueno, Marce pasó por unos días de que se sentía mal internada Su matización total ¿Vos cómo lo viviste los días previos? Y bueno, con esto de que estuve internada y todo eso, la verdad, me puse mal Porque no quería que ella esté mal Pero bueno, después la remamos bien y es una genia Y bueno, salió bien, yo sé que fue un buen yo Si te dices que sacar una foto, un momento de todo este proceso tuyo en La Voz Argentina ¿Cuál sería? Sí, ir con Marce, en los ensayos, seguro En los ensayos Porque encontré, con ella y con Dorita, encontré, no sé, es una amiga Igual que Dorita Es muy importante, ¿no? La química Es importante, sí, la química, la conexión que tengamos Laburar juntas Que ella me diga, no, che, fíjate Que desafinaste ahí, a ver si lo podés corregir O sea, es un trabajo en comunión, digamos O sea, estamos las dos trabajando para que la otra se luzca La verdad que eso es re lindo La verdad que eso es re lindo Claro, yo me cato de eso A pesar de que es una batalla Igualmente vamos a seguir cantando juntas, ya se lo dije Obvio, ella te lo dijo Me imagino que vamos a seguir viendo Pero el hecho de abrir la puerta y que esté la familia firme Es que, bueno, ella, no sé, debe estar triste, no sé No, estoy feliz Estoy feliz porque sé que es una artista que va a seguir luchando por su sueño Que tiene el apoyo, que tiene nuestro apoyo incondicional Pase lo que pase, ella es nuestra ídola, es nuestra reina Y sabemos el talento que tiene Y lo puede demostrar, lo debe mostrar Y en muchos escenarios se va a seguir Esto es, a lo mejor es una puerta que se abre Obvio, por supuesto, es un pasito más Hay mucha gente que no la conocía y ahora la va a conocer Seguro Entonces de repente esto no tomarlo como una derrota Sino como una oportunidad, otra oportunidad Bellas felicitaciones, un placer darte la voz Muchas gracias Muchas gracias y gracias a la voz Estoy aquí, me cambié por ahí Ahogándome entre puntos y cuadros Entre cosas y una cosas que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome